Música ¿Qué significa ese rumbo? ¿Qué significa ese tropez? Música ¿Qué muere un día y otro así? Música La muchedumbre con un hombre Responde el pueblo en altavoz Pasa Jesús de Nazaret Responde el pueblo en altavoz Pasa Jesús de Nazaret Música Quieres decir, dice Jesús Y manifiesta tal poder Porque a su paso la ciudad Se agolpa ansiosa en torno de él Lo dice el pueblo Lo dice el pueblo Oye su voz Música Pasa Jesús de Nazaret Lo dice el pueblo Oye su voz Música Pasa Jesús de Nazaret Música Jesús Jesús quien vino aquí a sufrir Angustia, pan, cansancio y sed Que dio su muerte Que dio su muerte para salud A cuantos dieran padecer Por eso alegre ciego yo, pasa Jesús de Nazaret, por eso alegre canto yo, pasa Jesús de Nazaret. Amén.